La glacia de Puerto Peñasco es que está sobre el río Quehuay que es un río muy importante del Uruguay uno de los ríos más lindos, te diría yo como teníamos ese río, la idea fue de armar un camping la idea es solucionarle al cliente todo lo que sea para acampar que muchas veces la gente dice, ir a acampar, armar una carpa, que pereza pero acá nosotros le armamos la carpa, lo podemos esperar con la carpa, con el colchón con la bolsa de dormir y con el desayuno incluido Aquí lo que me gusta es el monte hay árboles por todos lados, una cañadita que nos lleva al río y por supuesto nos gusta nadar en el río el agua está limpia y está calentita y andamos de canoa o de kayak De Puerto Peñasco me gusta mucho ver los animales en libertad acerca de mí, esto para mí es maravilloso Bueno, esperamos a todo el mundo que sigan en este programa que vengan porque realmente vale la pena, es un lugar único y espectacular Puerto Peñasco, a orillas del río Quehuay Puerto Peñasco, a orillas del río Quehuay